Temprano por la mañana, antes de salir el sol Te veo dormida en la cama y pienso yo Qué suerte que afortunado soy de tenerte a mi lado Y es que contigo todo es mejor Dime qué hacer pa' dejarte saber Que tú eres la mujer con la que en la mañana Quiero tomar el café, ver el atardecer Las estrellas tal vez, capaz de imitamos la luna también Ay, 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 ay Carajita bella que en mis ojos ven Muchachita hermosa que llevo en mi ser Tú eres lo más dulce que pude beber No imagino el mundo si no estás tú en él Dime qué hacer pa' dejarte saber Que tú eres la mujer con la que en la mañana Quiero tomar el café, ver el atardecer Las estrellas tal vez, capaz de imitamos la luna también Oh, también, también Oh, también, también En la mañana No imagino el café Gracias.